Hola, hola, los saludo desde el Museo de Arte Moderno de Medellín. En el postre lo seguimos antojando de las diferentes actividades artísticas y culturales que nos ofrece la ciudad. El MAM, por ejemplo, tiene tres nuevas exposiciones de artistas de España, México y Portugal. Bienvenidos. Los asistentes al museo podrán vivir una experiencia con cada una de las exposiciones. Al ingresar al hall principal nos encontramos con la exposición Si Este Fuera Un Principio de Infinito, dedicada a la artista colombiana María Teresa Incapié, pionera del performance. Un trabajo que era muy importante entre los años 80 y 90 cuando lo realizó, pero que sigue siendo vigente porque introdujo, digamos, que en el ámbito de las artes, de las artes visuales y un poco de la cultura en general, ideas que ahora consideramos muy importantes como la ecología, la relación con las comunidades, la espiritualidad. Una instalación de diferentes objetos como frutas, plantas, ropa, entre otros, y personajes que interactúan en todo el espacio. Un metro cuadrado. María Teresa trabajó mucho con elementos naturales, entre ellos el pasto, la tierra, obviamente los objetos de ella con los que ella trabajaba, y esos elementos hicieron parte de distintos trabajos. Una exposición que pone a vibrar todos los sentidos. El Espejo es otra de las exposiciones que se aprecian en este lugar, un trabajo del artista mexicano Rodrigo Hernández. Cada una de las piezas fue producida en Medellín durante tres semanas. Me inspiré un poco en dos universos visuales, que son uno el del artista y diseñador colombiano Antonio Gras, y un diseñador y arquitecto danés llamado Werner Pantón. Las traigo como a un punto de unión ficticio. Una obra hecha a mano, en papel y pintadas al óleo. Eso me interesaba mucho, que tuviera como dos posibles perspectivas el trabajo, como desde la distancia parecer algo como industrial o como prefabricado, y de cerca como reconocer la factura manual. Al subir al tercer piso nos encontramos con la última exposición, Nuevas cronologías del sonido, en las que se exhibe el arte sonoro. Un trabajo de 12 artistas del mundo, quienes durante la pandemia registraron diferentes sonidos. La primera exposición en su tipo que reflexiona sobre el tiempo de confinamiento y de pandemia a través del sonido. Un salón oscuro en el que los sonidos lo llevan a diferentes escenarios y situaciones. El aquietamiento de los humanos y de las industrias que se hizo especialmente durante 2020, permitió que fueran perceptibles sonidos que antes no lo eran. Natalia Valencia, por ejemplo, la artista colombiana, estaba en Nueva York y ella grabó desde su ventana, una reflexión sobre el afuera y el adentro. Y bueno, hay una amplia gama de sonidos, sonidos de Australia, de la China, de Japón, de museos en Holanda. Conozca más de esta exposición todos los días entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Regresa el Dorre Mingo Favorito, una serie de conciertos dominicales. De esas que se desatan en estas tierras, como si se fuera a acabar el mundo. El teatro Pablo Tobón Uribe y la Orquesta Pilarmónica de Medellín. Corrió tan rápido como pudo hasta su casa. Esta vez disfruta del concierto La Leyenda de la Madre Monte, un concierto narrado que invita al cuidado de la naturaleza. Y una desbordante y enmarañada cabellera, la mientan, la Madre Monte. La cita es el domingo 27 de marzo a las 11 de la mañana en el Teatro Pablo Tobón Uribe.